¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad les quiero compartir un libro que me dejó sin aliento desde los primeros comienzos de su lectura hasta el final. Estoy hablando de Ensayos sobre la ceguera, de José Saramado. Este libro fue publicado en 1995 por el autor portugués, que en 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura y fue el primer autor portugués, y aún es, en ganar un premio Nobel. Es un libro muy particular en su forma de redacción y en el estilo literario. A mí realmente me ha sorprendido, no esperaba tanto y superó mis expectativas. La trama del libro es la siguiente. Hay una sociedad que de a poco se empieza a quedar ciega. Hay una pandemia de ceguera. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y esta ceguera que aparece en una sociedad que no se habla de tiempo, en ningún momento el libro especifica una posición temporal, un año donde se desarrolla la historia, por lo que podemos suponer cualquiera. Esta pandemia es una ceguera blanca. Una ceguera que no es negra, para el común de lo que imaginamos que significa una ceguera, sino que es como una, como describe el autor, como un manto de leche. Esta pandemia de ceguera se empieza a contagiar, la gente empieza de a poco a quedarse ciega, de a uno, de a dos, de a cientos, cada vez más. Y la sociedad empieza a hacer un caos. Y el gobierno de turno elige colocar a todas las personas que empiezan a quedarse ciegas en un antiguo manicomio. Ahora no recuerdo si era una cárcel o un manicomio, un espacio grande, donde son encerrados ahí los que están ciegos y los que están contagiados. Separados. Y afuera de eso está la sociedad normal, los que ven todavía. El libro comienza con una persona que está manejando un auto en el medio de una ciudad y en una avenida, de repente en un semáforo, cuando quiere avanzar, le agarra a la ceguera, el primer ciego contagiado. Y ahí empieza toda la sucesión de cadenas de personas que empiezan a intervenir y hechos paralelos de personas que no se conocen y a la vez les empieza a afectar la ceguera. El autor describe cómo empieza la ceguera en cada personaje. En ese momento, cuando la gente, los ciegos, se empiezan a hacer encerrados en este lugar que les comentaba, de a poco empieza a pasar lo peor de la humanidad. De a poco y la curva va poniéndose cada vez más exponencial, el avance de la locura. Porque imagínense, cada vez más gente que no ve, que tiene esta ceguera blanca, que no saben cómo comportarse, cómo comer, cómo sobrevivir, cómo comunicarse. Y afuera, el gobierno pone al ejército para que los controle, para impedir que la pandemia se disperse para el resto de la sociedad, para los que están afuera de ese encierro. Y bueno, ahí dentro, como les comento, Saramago describe cosas que empiezan a pasar rozando la locura, la locura y la realidad. El libro, a lo largo del relato, empieza a mostrar, expone, el deseo de la gente que no ve por ver. Y algo muy particular, algo muy importante, que es lo más importante del hilo narrativo de todo el libro, es que hay una persona sola que ve. Hay una mujer, que es la mujer de un médico, que ve, que es la única mujer, que encerrada en ese lugar, ve todo el tiempo, todo lo que pasa. Y es impresionante cómo Saramago describe la desesperación de esa mujer. Por guiar a los que no ven, y en un momento por no ver. La historia avanza, la pandemia se expande, cada vez hay más gente encerrada en ese lugar, cada vez hay más personas que necesitan, desesperadamente, encontrar una solución a este problema, que parece no tenerla. Y como les comentaba también hace unos minutitos, que cada persona y cada comunidad ahí dentro que se empieza a formar, empiezan a vivenciar la mayor desesperación que puede vivir el ser humano. Hambre, locura, amor, soledad, desesperación, todo en medio de una comunidad, como una ciudad. En el libro, Saramago usa un estilo literario muy especial, donde no tiene líneas de diálogo, y uno si no está acostumbrado, cosa que a mí me pasó al principio, de no entender, más que no entender, sino que estar acostumbrado a otro tipo de novela, donde uno va siguiendo las líneas de diálogo. En el libro no, está todo de corrido, y al momento, a las pocas páginas, cuando te das cuenta que es así, uno lo puede, yo por lo menos me acostumbré, no me molestó. De hecho, me pareció novedoso, al principio me chocó, luego me sorprendió, y sentía como que tiene un ritmo la narrativa bastante fluido. Saramago usa líneas y escenas largas de descripción, oraciones largas, separaciones entre oraciones con comas extensas, donde las descripciones son muy detalladas y minuciosas, como si una persona justamente que no ve, necesita describir algo que está sintiendo. La novela, a mí no me gusta enmarcar novelas en estilos literarios, pero bueno, es una novela de ciencia ficción, podemos llamarle distópica o ficción. Es una novela, yo la considero de esa manera, de Saramago, que trata sobre este tema, y realmente uno tiene que vivir su propia experiencia con el libro para poder encuadrarla donde le parezca, y donde considere que el libro a uno lo moviliza. La novela historia no tiene nombres de personajes, sino que está descripto como la mujer del médico, o el primer ciego, el niño estrávico, que es un niño que aparece en la historia, la chica de las gafas oscuras. Así cada personaje, que son cinco o seis, Saramago los describe con una característica particular y no con un nombre. Hay escenas muy particulares del libro, a medida que la historia se va tensando y va centrándose más en lo que pasa dentro de la comunidad, donde la gente ciega está encerrada, que son realmente escenas que a mí por lo menos me... en un momento tuve que tomarme un tiempo para poder seguir leyendo ese momento, porque lo meten a uno en tal realidad, en una analogía de la sociedad en la que estamos viviendo y la que vivimos hace mucho tiempo, donde uno se envuelve en una locura en ese momento, que está sintiendo que lo que estamos viviendo no es muy diferente a lo que están viviendo en el libro. La escena puntual es un momento donde no la quiero espoilear ni contar en detalle para que quienes quieran leer el libro la puedan vivir, pero tiene que ver con las mujeres y con el cuerpo de la mujer. Algo que pasa en el lugar donde hay una desesperación grande y las mujeres salen a enfrentar una situación y en ese momento creo que hay que estar preparado para digerir esa escena. Lo que logra San Amado en ese momento con la escritura es superior. También escenas donde la individualidad por salvarse son abrumadoras, de vuelta, cualquier coincidencia con la realidad, no sé si está buscado o no, pero es muy identificable esta desesperación por salvarse, por ver, por lograr algo, por pasar por encima de los demás y escenas puntuales donde las comunidades que se logran, que se generan, comunidades de ciegos que ya no ven y no entienden lo que está pasando y todos seguían por su propia realidad, con esta hiper realidad nueva que están viviendo y en comunidad viven de esa manera sin poder ver, ya es la nueva realidad, ya la anterior donde veían está difuminada. La opinión personal que quiero dar sobre este libro es lo único que voy a decir porque creo que adjetivos sobre esta obra están de más, para mí fue el final del libro, que lo que logró fue sacarme el aliento. Es una obra maestra de la literatura, lo recomiendo profundamente, yo no le tenía esperanzas y esperaba otra cosa la verdad del libro, no había leído nada, lo había escuchado recomendar y no había visto ningún video tampoco, quise sorprenderme y la verdad que me sorprendió. Por lo que sostengo la recomendación José Saramago Ensayo sobre la ceguera, un libro para ir leyendo de a poco y más después de esto que pasó con la pandemia que aún estamos viviendo. Parece como que realmente Saramago tuvo una superioridad en la visión impresionante. Hay muchas identificaciones con la realidad y el libro. Realmente muy bueno es poco. ¡Suscríbete!